hola amigos bienvenidos al canal más metal que hay y pues hoy vamos a traer la rola de los héroes del silencio cantada por y linderman y linderman como sabemos es el vocalista de de rammstein y el rammstein le hizo mover a la rola de entre dos tierras de héroes del silencio entonces vamos a reaccionar a esta versión a ver cómo le hizo para cantar en alemán y expresiones español y no le costó trabajo que recuerden que rammstein es de las bandas más grandes de alemania y creo que el feeling de man es fan de los héroes del silencio de la canción entonces díganme en los comentarios que creen que le guste más la banda la rola no sé bueno vamos a darle caña 1,2,3 ah no espérame un tantito un segundo ahora sí 1,2,3 Phil Linderman y 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 Wow, qué poder de músicos tiene Phil Inderman, si se oye a Rammstein la verdad, buen comienzo, la verdad me gustó mucho, a ver. Y si te piensas echar a ti vas, tienes muchas huellas que borrar. Un cuadrito, algo así, es porque YouTube sí me dijo algo, este, bueno, pero sigamos. Wow, está idéntico al estilo de Rammstein y no le varía mucho a la rueda original, pero es estilo Rammstein. La verdad. Y ya estás otra vez. 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 el vídeo está muy buena solo no entiendo por qué está en lugares tropicales o de playa con elementos góticos o depresivos pero está bien está bien es el pilingüe hermano siendo un vídeo de ramstein más estilo héroes del silencio continuamos sí ¿Qué pensarán los héroes del silencio de este joven? Umbri sobre todo Muy bien, muy bien Llegué al final Pero qué buena canción Qué buena canción Qué buena canción Qué buena canción Y pues si les gustó el contenido y si les gustó el video Dale un like y dale click en la campanita que se los voy a agradecer Y ayúdenme a llegar a la meta de 300 suscriptores por favor Que esa es nuestra meta, llegar a 300 Por favor, comparten su video entre sus amigos, en sus redes sociales Para que YouTube pueda ayudarme a crecer y recomendar estos videos a más gente Aunque YouTube lo recomiende a más gente Muchas gracias Y esto fue Entre dos tierras con Till Lindelman Que tengan bonita tarde Y hasta luego Nos vemos en el próximo video Bye Chau 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 Chau